Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. 28 de noviembre, Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos 5 al 11. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo, Días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Entonces le preguntaron, Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él le respondió, Cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán, Yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso, cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo, Se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Palabra del Señor. Inquietudes de todos los tiempos son las que le presentan a Jesús. Inquietudes que pueden disimularse, que pueden hacerse a un lado tratando de ignorarlas, pero que siempre estarán retornando una y otra vez con insistencia. ¿Cuándo será el fin del mundo? Hacemos obras grandiosas y después nos enorgullecemos. Nos asombramos y nos sentimos inmortales. Como la Torre de Babel, nos sentimos más grandes que Dios. Pero todo esto va a pasar, y al final no quedará piedra sobre piedra. Admiro la región de la zona maya, muy rica en vestigios, que no dejamos de asombrarnos por sus construcciones imponentes, por sus conocimientos astrológicos, con sus disposiciones y belleza. Sin embargo, entre más admiramos las grandezas, más parece asombrarnos la incógnita sobre las razones de su desaparición. Hay muchas teorías, pero ninguna parece satisfacer nuestra curiosidad. ¿Qué pensarán las generaciones venideras sobre nuestros aires de grandeza y nuestra pretensión de inmortalidad? Ya los israelitas se asombraban de la grandeza del templo y sabemos que muy pronto fue destruido. Las palabras de Jesús son para prevenirnos, no para infundirnos favor. Las palabras de Jesús son para que demos a cada cosa su verdadero valor y para que miremos el futuro. No somos eternos, somos polvo que hoy es y mañana no existe. ¿Por qué entonces tanto orgullo y tantas seguridades? Muchas veces se nos olvida que somos peregrinos y nos atamos a las cosas como si nunca las fuéramos a dejar. Nos esclavizan y nos condicionan. En días pasados, con asombro veíamos la destrucción de grandes edificios en Acapulco y varias personas me comentaban, sentí que era el fin del mundo. Así, así de frágiles somos, así de pequeñitos somos. Necesitamos recuperar nuestro sentido de peregrinos en esta vida y prepararnos para la futura morada. Las palabras de Jesús hoy tienen que despertarnos de nuestra modorra y despabilarnos de nuestros sueños. Es cierto que no sabemos ni el día ni la hora, pero también es cierto que el final llegará y tendremos que estar preparados. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Espíritu Santo.